Bueno, Laura Berier, se está conformando una cooperativa. Contanos. Bueno, la cooperativa Puerto Paraíso se está conformando, como bien decías, en este tiempo de pandemia en que nos hemos quedado sin trabajo y bueno, empezamos a ver la creatividad de cada uno y dijimos vamos a hacer una cooperativa con un emprendimiento turístico regional. ¿Y qué van a hacer en ese emprendimiento turístico regional? Bueno, vamos a visitar los lugares de nuestra zona, en bicicleta o en el ecobus. Así que esa es la base de nuestra cooperativa. Para empezar. Para empezar. Es disfrute total. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y en este sentido, ¿buscan la incorporación de las mujeres o de hombres y mujeres en general? En esta cooperativa también hay hombres. Sí, 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 hay mujeres y hombres. Bueno, ¿ya tiene personería jurídica o van por la personería jurídica? Estamos en esos papeles líos, haciendo todo para el número de expediente y tener nuestra personería. Para empezar, el domingo ya tienen una actividad. Nosotros hemos comenzado el 6 de diciembre, pero hacemos ahora el lanzamiento de la cooperativa el 7 de marzo con el Día Internacional de la Mujer, que es el 8. Invitamos a todas las mujeres a este paseo por el Jaucanigá, que es por el puerto, saldremos desde la escuela donde está el mural, ese mural tan hermoso. Y desde ahí saldremos hasta la boca del Correntoso, volvemos y ahí en el puerto deportivo va a haber un escenario que nos va a estar esperando Toti con las personas que van a bailar, los cantantes. Actividades artísticas. Sí, 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 va a estar muy lindo, va a haber sorteos también. Si van a recorrer toda la costa del Correntoso. Vamos a recorrer y es un ritmo abierto, un ritmo libre. Acá no hacemos competencia, vamos, paseamos, tenemos una persona al calmer que nos va a guiar, nos va a dirigir y bueno, disfrutar el día. ¿A partir de qué hora? 8 y media de la mañana salimos, así que hay que estar como 8 y 10, más o menos 8 y cuarto, tempranito. ¿En el lugar? En el lugar. ¿Una bicicleta común, una bicicleta, tiene que ser una bicicleta especial? No, la bicicleta que vos tengas en tu casa, Pedro, la llevas y paseamos. Decías por el Día Internacional de la Mujer, ¿só solamente mujeres? No, invitamos a los hombres y a los niños. Me sorprendió mucho la inscripción, hay 90 inscriptos ya, así que tenemos poco cupo para los que se quieran. ¿Y dónde se tiene que inscribir? Te doy mi número de teléfono, 1569 70 99, entonces yo te inscribo, pagamos un seguro, así que estamos... Todos los ciclistas van a estar asegurados. Todos, todos, por eso necesitamos que hoy se puedan inscribir mucho mejor. Y después las actividades culturales en el puerto deportivo. Las actividades culturales, va a estar Raúl Cremona, que es un médico de Villa Ana, que recita como los dioses. Va a estar Tradición Gaucha, Belén y Mirianos bailando las manzas folclóricas. Va a estar Alfonsina cantando. Y va a haber premios sorpresas, pero lo más lindo que tenemos es una bicicleta que vamos a sorpear. Un día de quincho también vamos a sorpear. Un casco y millones de premios. ¿Casco de bicicleta o casco de motor? Un casco de bicicleta. Un casco de bicicleta, más una bicicleta. Sí, un día de quincho. Un día de quincho. Sí, nos donaron eso. ¿Donaciones? Son todas donaciones que nos ayudan a nosotros a emprender de nuevo en este tiempo de pandemia. ¿Quién se jugó con una bicicleta? Y 300 pesos. ¿Te ganaste la bicicleta? Ah, ¿se paga inscripción? Se paga la inscripción, 300 pesos. 300 pesos se paga la inscripción. Sí, 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 Pedro. Bien. Están todos invitados, mujeres, hombres y niños, a pasar un día en familia y festejar el Día Internacional de la Mujer. Y hacemos este lanzamiento de Cuarto Paraíso, la cooperativa. ¿Reiteramos el número para inscribirse? 69 70 99, Belier, Laura. Gracias, Laura. A vos. Gracias. 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 Gracias.